El lagarto Bueno, pues vamos para la habitación A ver Este es el paseo Hasta la habitación de donde estábamos antes comiendo Y con la colada Pues venimos por aquí Venimos por aquí Oye, lagartos hay un montón Y Y aquí En el número 10 Pues aquí estamos Esto es guay Pero no me cabe en la maleta El número 10 Voy a parar esto Ay, traigo mucho chisme Y no me cabe en la maleta Y no me cabe en la maleta Gracias, gracias Gracias.